Para Punto Com, Miguel Herrera está con nosotros. Miguel, ¿qué sientes cuando se habla de un sustituto para ti en la Selección Nacional? Bueno, tristeza, enojo contra mí mismo por dar esa oportunidad, pero bueno, como he dicho, ojalá tengan la elección del mejor, del que mejor caiga en este momento, porque al fin de cuentas México es lo más importante. ¿No crees que tu salida entorpece el procedimiento de la Selección Nacional Mexicana? Creo que sí, y creo que fue una decisión muy tomada a prisa, porque hoy le está costando trabajo llevar a alguien, y creo que se pudo haber aguantado esa decisión. ¿Tuviste apoyo de los jugadores? ¿Qué opinas de lo que pusieron en Twitter Giovanni y Jonathan, que después lo borraron inmediatamente? Sí, creo que son momentos de apoyo, de calentura, de saber que estaba fuera una persona que había hecho muy buen clean con ellos, y yo creo que, pues obvio, se arrepienten, después alguien dice, no, no está bien esto, yo hablé con todos, con todos y con muchos de los que no fueron a este proceso de torneos, y estuvieron antes y me han estado hablando, y sin duda le hicimos una gran química con todos los muchachos. ¿Hablaste alguna vez con Emilio Azcárraga cuando pasó este programa? No, 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 no me parece. ¿Nunca hablaste directamente con él? No, no, nunca. ¿No lo conociste? No, sí lo conocí, perfecto, sí fui a varias veces de oficina, pero con América, ya cuando tomé selección, no para nada. ¿Él suele tomar decisiones drásticas? Pues yo no creo, no sé, le ha dado mucho apoyo a los técnicos en América, y a los directivos, y cuando las cosas no han funcionado, él ha sido paciente. Miguel, ¿qué opinas que los jugadores mexicanos viajen a Europa, exportar, exportar, y van a la banca? Creo que eso es lo que tenemos que analizar bien, digo, de repente se venden jugadores de muy buen precio, y se pagan muy bien a los mexicanos, pero el jugador debería también estar muy consciente de si realmente está listo para ser un jugador europeo, o estar mejor preparados, llegar mucho más preparados. Creo que un caso muy claro es el del Chícharo, creo que él merece tener más minutos en la cancha, es un gran profesional, es un gran profesional en toda la extensión de la palabra. Creo que los equipos en donde está, obviamente la competencia es muy grande, pero estoy seguro que si estuviera en otros equipos, estaría jugando de titular sin duda alguna. Tres preguntas rápidas, ¿por qué tenemos el complejo del quinto partido? No, yo nunca puse el complejo, porque mi apuesta fue, obviamente hasta el quinto partido cobraba yo premio, como todo mundo ha cobrado en el cuarto, como todo mundo cobró en el cuarto, yo aposté hasta el quinto, sexto y séptimo. O sea, me quiere decir que no cobraste. No cobré, en premios no. ¿No cobraste por la selección nacional? No, en premios no. ¿Tenías tu sueldo? Tenía un sueldo, tenía un sueldo, y los premios no. No cobré premios, en ninguno, porque tampoco por ganar la Copa de Oro me llevé premio. ¿Pero se les hace a la América, Miguel? Si hay una oportunidad, hoy Nacho lo está haciendo muy bien, y me da muchísimo gusto, y creo que la gente le tiene que dar ese derecho de poder empezar a trabajar, y me daría mucho gusto, pero si hay posibilidades, yo estoy abierto para cualquier equipo. ¿Por qué no la aventura de ser un técnico internacional? ¿Por qué no buscar una alternativa fuera de México? Claro, claro, pero no ha habido ofertas en ese momento. Ha habido una oferta de ir a dirigir una selección, hoy, hoy sinceramente no tengo que ver. ¿Te puedes saber qué selección? Sí, Arabia Saudita me la han ofrecido siete personas. ¿Y por qué no ha sido, Arabia Saudita? Porque no estoy mentalmente, no es dinero, pues Ramón, la verdad que el dinero, ya una persona de ellos me lo dijo, es muy buen dinero, pero sinceramente dije, no es dinero, es estar bien, para ir a dirigir hay que estar mentalmente muy bien, y no estoy ahorita. No la tires el saco roto, Miguel, ¿eh? Arabia Saudita puede crecer mucho. Sí, ya lo sé. Gracias, Miguel. Gracias. Gracias.